Mi nombre es David Riaña Rivas, soy investigador científico a tono del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también asociado con la Universidad de California, Davis. Me licencié en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá. Fui número uno de promoción, de la primera promoción, y también me doctoré por la misma universidad, siendo premio extraordinario de doctorado, trabajando en temas de lo que es la aplicación de imágenes de satélite para estudiar cosas relacionadas con el medio ambiente y cómo impactan en el cambio climático. Además de mis tareas de investigación, también dedico mucho esfuerzo a la divulgación y a la realización de acciones especiales para tratar de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa para todas y todos, empleando el humor y la buena energía. Tengo esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad terminal sin cura. Y bueno, pues creo que las personas con ELA somos un ejemplo de resiliencia en las que decidimos continuar con nuestra vida, porque pues siempre tenemos que adaptarnos a los cambios que va sufriendo nuestro cuerpo y nuestro entorno, nuestro medio, tanto donde vivimos como nuestro entorno social. Cuando te llega la ELA, pues pasas una fase de duelo, ¿no? Sabes, empiezas a pensar en la muerte que está cercana y que tienes que convivir con ella, ¿no? Después de pasar esa fase de duelo, si la consigues pasar, pues llegas a una fase de aceptación y al final, pues yo ahora me siento como que estoy curado de la ELA. No porque la ELA no me vaya a matar, sino porque pues quiero seguir viviendo al límite, hasta el último día de mi vida y tratando de disfrutar al máximo. El documental Siete lagos y siete vidas me ha dado una razón para seguir viviendo. Fue un reto muy grande, tanto físico como emocional, como mental. El documental, el documental reescribe un poco la relación que se tiene con una persona con diversidad funcional, no ya la versión paternalista de lo que es la discapacidad del pobrecito, le voy a ayudar, sino el... es que es mi derecho. No te estoy pidiendo que me haga ningún favor, es que es lo que me toca. Entonces eso es lo que igual pone un poco a todo el mundo nervioso cuando haces ese diálogo de tú a tú. Fuimos tan al norte como Finlandia, tan al sur como Albania, conociendo a otras personas con diversidad funcional, dimos charlas en colegios, institutos y universidades. Y curiosamente las más interesantes para mí era hablar con los más pequeños, que en un segundo realmente ya empatizan contigo y están ya tocados y entienden lo que es la inclusión. Les hablo de lo que es la diversidad funcional de una manera tan cancial, ¿no? Les digo, por ejemplo, que soy un astronauta, que voy a caballo, esto es mi caballo, y les hablo de que voy en una área espacial y que cada día despierto en un lugar diferente. Y les digo que, por favor, también compartan conmigo sus sueños. Y entonces establecemos un poquito un diálogo, ¿no? A mí me sigue gustando disfrutar de la naturaleza, lo hago constantemente, y de hecho siento que en la naturaleza me pongo yo mis propios límites, o la naturaleza me pone los límites. Cuando voy a una piscina municipal y me dicen que no puedo entrar porque voy demasiado despacio y estoy molestando al resto de nadadores, pues no sé, no lo entiendo muy bien. Y entonces, pues por eso prefiero un lago en el que puedo entro y si puedo estoy libre y disfrutando de lo que me gusta hacer. Entonces realmente la naturaleza es más inclusiva y más justa. Creo que todos somos uno y que, bueno, el tema del cambio climático es un problema tan complejo que requiere de unas capacidades y que todos trabajemos en la misma dirección. El problema de la inclusión de las personas con diversidad funcional es un problema realmente más sencillo, ¿no? Pero si ni siquiera somos capaces de avanzar en ese sentido, en la inclusión de las personas con diversidad funcional en la sociedad, pues resulta complicado que podamos llegar a resolver el problema del cambio climático. Creo que tenemos que tratar de cada uno aceptarnos como somos y tratar de vivir y disfrutar de la vida como si fuera el último día. Yo personalmente, pues voy a continuar bañándome en lagos, no renuncio a ir al lago Victoria, no renuncio a subir a la Concagua, ni renuncio a ir a Marte. Me va a hacer falta un poco de ayuda, eso sí, pero no renuncio a nada. Gracias. 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 Gracias.